Hoy realizaremos corazones este lindo angelito de navidad para decorar nuestras uñas, corazón, fíjate bien, te muestro paso a paso, es muy sencillito Primero vamos a esmaltar nuestra uña de un color base que tú quieras, yo elegí un blanco nacarado, puede ser un blanco mate también Y después incluso le apliqué más brillos con este color hermoso de MS que es de efecto, fíjate como tiene muchas escarcitas, microcolas de sirena, queda perfecto Después de esto le di acabado mate para comenzar con mi decoración y voy a utilizar esta plaquita hermosa navideña, voy a utilizar este angelito También lo puedes dibujar a pulso si es que no tienes esta herramienta, yo lo estoy haciendo de esta forma para mostrarte también el uso de este tipo de herramientas Y como puedes usarlas para crear diseños espectaculares simplemente agregándole algunos detalles y unos toques que ahorita vas a ver En técnica invertida lo que hago es darle color a este angelito, vamos a colorar su carita, su cabellito y toda su ropita Esto lo hago con esmaltes normalitos belleza, yo utilizo de Bisú Bien, entonces vamos a aplicarlo de esta forma con un liner, también vamos a definir las líneas de esta manera Ya que está listo lo llevamos a nuestra uña de esta forma, lo colocamos sobre nuestra uña con bastante cuidado para que no se te vaya a romper Recuerda que si se te seca demasiado el esmalte puedes pasar una capita de esmalte transparente para después poderlo transferir ya a tu uña Entonces así es como te va a quedar, se ve hermoso Ahora vamos a sellarlo, para esto voy a aplicar nuevamente mi gel de acabado mate De esa manera estoy utilizando el DMC Y ahora con un poco de gel paint negro vamos a hacer unos trazos, mira te muestro mi pincel, este es mi pincel favorito del momento para hacer todo este tipo de decoraciones Este es el liner 000S de Organic Nails, te lo recomiendo mucho, es un liner de mucha precisión, se trabaja excelente, maravilloso con él Prácticamente es mi pincel de batalla ahorita para todo lo que es el nail large, es el que más utilizo Tengo los tres liners de Organic que son igual de delgaditos, solamente difieren en el largo de las cerdas Este es el más cortito, pero este es el que más utilizo bellezas Bien, con este gel negro vamos a rellenar las alitas, vamos a ponerle igual su coronita al angelito Y ahora vamos a dibujar unas pequeñas estrellas, fíjate como lo hago, primero trazamos un punto al centro Luego cinco puntos en todos los bordes, bien ubicados, de forma homogénea, que estén bien colocados Y ahora vamos a trazar líneas rectas uniendo los puntos de esta forma Muy fácil de hacer, belleza, te aseguro que te van a quedar estrellas perfectas, hermosas, siguiendo esta sencilla técnica Ya que tienes listo esto, que sería como nuestro primer boceto, vamos a rellenar la estrellita Y bueno, así es como te van a quedar Curamos este gel y ahora le vamos a pasar pigmento de espejo dorado a estos trazos Y como nuestro fondo es mate, el pigmento se va a adherir únicamente en los trazos que hicimos con gel paint Para eso es el fondo mate, belleza, para que podamos dar este acabado únicamente en ciertas zonas de nuestro diseño Que nosotros queremos resaltar o destacar con este efecto metalizado, espejo, bien Ahora sí, ya que tenemos listo, sacudimos el exceso de pigmentos y por ahí se te quedó en algunas zonas pegado un poquito Con una gasita empapada de alcohol, lo limpias súper fácil y listo Después de esto sellamos con nuestro finish gel normal y vamos a dibujar estas pequeñas estrellitas con painting blanco Haciendo un puntito y después unas líneas en forma de cruz como estás viendo desde el centro Y luego ya le damos unos retoques nada más para que se formen nuestras pequeñas estrellitas Mira qué fácil que es, esto lo curamos, también por ahí puse unos puntitos salpicados Y listo corazón, mira unas cuantas piedritas de cristal Terminado el diseño, me encantó, para una navidad angelical Déjame tu corazón o tu like si te gustó este video y nos vemos muy pronto Bye bye